No, te metan con Ricardo Arpona. Cuál, si todas son iguales. Hola, pipolines. ¿Ustedes están así como yo? Pipolín, pipolín. Hello, hello, mi gente de mi pipolín. Hello, hello, mi gente de mi pipolín. Vea, mira lo que tenemos. Vamos a ponerlo. Un aguacatico, pipolín. Vamos a ponerlo aquí en su sitio. Aquí va a estar con nosotros de aquí en adelante. De ahí en adelante. Véalo, ahí está juicioso, ¿se ve? Sí. Se ve espectacular. Ah, para que vean. Amigos, tenemos un videazo. Nuevo video. Que salió del en vivo que hicimos el día sábado. Si no lo han visto, ahí les dejamos el link. Para que vayan y lo miren que quedó muy bacano ese en vivo. Sí, ustedes lo recomendaron y Jimmy, muy juicioso, anotó todas las recomendaciones. Anoté muchas recomendaciones para traer videos espectaculares al canal. Y una de esas recomendaciones. Es el de Carlos Eduardo Rico. Esas canciones de Cri Cri para adultos. Para adultos, amigos. Yo no entiendo cómo me va a decir que Cri Cri, que ustedes saben que esas canciones infantiles, la va a poner para adultos. Yo no entiendo, yo no entiendo. Entonces, vamos a escucharlo a ver quién lo dice el amigo. Pero antes de eso, acuérdate que vamos a dedicarle este video a dos de nuestros suscriptores súper especiales porque nos dieron su súper like, súper gracias. Y ellos son... JJ y... Humberto Cervantes. Humberto Cervantes. De verdad. Gracias, gracias. Gracias, enormes. Gracias, como siempre se les ha dicho, este video es para ustedes dos. Esperamos que lo disfruten bien. Entonces, vamos a darle. Arranquemos, arranquemos. Y bueno, ganes el Arto Rico. Es que están almayas. Justadito. Así anda aquel. Y luego, además, las canciones que cantan, oye, que como que te chiveas, no sé tú, pero yo sí quiero chacacha. ¿Qué es eso? Hasta Ricardo Arjona... Se quiere chacacha. Ay, el otro día platicaba yo con él. Oye, esa canción que hiciste... No, te metan con Ricardo Arjona. ¿No te gusta la de Arjona? Sí. ¿Te gusta Arjona? Cuasi todas son iguales. Ay, de cierto. Es que de repente todas se quedan así como que... Y que serán escenografías, estarán pintados estos. Pero la de Arjona... Vamos a ver cómo suena. A ver, lanza la muestra. ¿Razón divina? Esa, esa. ¿Cómo está la canción? ¿La han escuchado? Sí. La versión que le hicimos a su padre y su madre. A ver, lanza las Carlos Eduardo. Y arriba las chivas. ¡A ver, sí! Perdieron la final, ¿no? Ya voy, hombre. ¿En serio? ¿En serio? Te conozco desde el pelo Hasta la punta de los pies Sé que roncas por las nachas Y que huelen a jerez Y que dices que te avientas 20 Y te avientas 23 Es que canta. Excelente. Si te empiezas a encuerar Tienes tanta celulitis Que pareces infernal Hasta el perro de la casa Ya nos quiere abandonar Ay, no, ¿cómo se tira la canción? Dime si él Te conoce la mitad Dime si él Tiene la sensibilidad De encontrar El punto exacto Con que explotas Por detrás Ay, buenísimo Ah, claro, encontraste el que siempre haya la razón Mejor que Arrejona, mil veces No, no, no Espectacular Espectacular Celos No 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 El chorrito se hacía grandote y se hacía chiquito por culpa de la lujuriosa hormiga. ¿Cómo dice la canción? Y ahí va la hormiga con su paraguas y recogiéndoselas en aguas. Otra guía calzoncitos de hormiga. Se los alzaba, se hacía grandote y se hacía chiquito. Hasta salió embarazada de hormiga. Sí, señora, no llores. Porque el chorrito la salpicó. Me lo van a agradecer los esposos llegando a la casa. Hijo, cántame una de criclíos. Y si no, ella te canta ahí. A la hora de la majuje, la ratonera ha caído. Y entonces yo a usted le canta. Así es. Bueno, ¿no escribió esas cosas para adultos? ¿No escribió esa de primero verano? ¿Qué pasa? Con las dos patitas bien abiertas. ¿Qué es eso? A los niños. ¿Cómo que las patitas abiertas? Y ahí viene la te. Pasando los pies. Y el palo de en medio. ¡Oígame! ¿Por qué viene el palo de en medio? Te traten de las patitas abiertas. Y yo digo, yo. Y luego, y ahí viene la. Y la siguela. Y una flaca y la otra gorda. Pues se la comió. Oye, no. Puro albur y cochinada. Y luego hasta atrás. Llegó la U. Como en la riata. Donde siempre brinca su. Todavía le dicen a los niños. Que todos los niños estén bien atentos. Es más, hay una perrilla. Es más, para que vean. Y como corolario de este numerito. Les voy a regalar todos los caballeros que saben reír. El secreto. ¿Cómo lograr que su chica se ponga sepsi? Sepsi. Después de hacer un examen en septiembre. Cántenle una de cri-cri. Imagínense muchachas con bata de seda. Cedocitos, cedocitos. Siempre te dicen. Ay, están de moda. No, están de oferta. Pues te sacan. Saqué dos y llevé tres. A ver. Si sospechas que traigo aquí. Sí. Será todo para ti. Dulce no es. Fruta no es. Nieve tampoco es. Ya está ni nada. Ya está ni nada. Si me dices lo que serán, te pertenecerán. Piensa despacito. Para adivinar. Si la chava no se anima, usted la anima con la canción. Abre el paquete. Es un juguete. Es un juguete. Es un juguete. ¡Dale cuerda! ¿Cómo te acuerdas y quieres bailar? ¡Ay, morenito, vado a ver si también se anima usted y nos baila un poco más bien! ¡Ay, el man lo hace muy bien! ¡El man lo hace rey bien! ¡No, como si tiran las canciones sin bandidos! ¡No! ¡Espectacular! ¡Y se que la se dijo! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy excelente! ¿Qué clase pensamiento retorcido tiene que tener usted para tirarse a esta canción de niños? ¿Se acabó? ¡No puede ser! Amigos Muy bueno, chicos Gracias por esa recomendación que nos dieron en vivo Y tenemos muchísimos más que sacamos este día Y las tengo anotadas Gracias por vernos y recomendarnos esto O ponerse a pensar y escuchar y decir Mmm, de esta canción puedo sacar tal cosa O sea, ¿cómo le da la imaginación? Es que cuántas veces las hemos escuchado, se las hemos cantado a los niños y nunca pasaban Así es, amigos Así es Espero que les haya gustado este video Gracias a JJ Y a Humberto Estermantes por esos supertanks Y nada, amigos, redes sociales y todo aquí No olviden seguirnos en el segundo canal Y a partir de hoy Anzo Va a subir allá Unos videos Espectaculares Nos vemos Adiós Chao, chicos Y wepale